¡Ey! ¡Tú pele con ganas! Me cansé de rogarme Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Ya que el tequila Me hicieron llorar ¡Ey! ¡Tú pele con ganas! ¡Ey! Para mi amiga Margarita Montoya De la fama club ¡Ey! ¡Uly! ¡Se les gusta! ¡Ey! ¡Me schas! ¡Ey!